Siéntelo Vamos a hacerlo rico, al suavecito, al despacito Quiero tocarte poquito a poquito, darte baby mucho pesito Porque me tienes loco, alguien lo quito, corazón roto Porque erasito, quiero una noche, también un ratito Baila con el bombón, baila con el bombón Y sigue bailando el bombón No te paren lo Y no te paren lo Baila con el bombón, baila con el bombón Y sigue bailando el bombón Eva, Eva y tú Mami, chica que jabona Te queda bien la silicona Rújeme como leona Quiero un motel de toda la bembona Síguelo, síguelo, no te paren Báilalo, no te paren Muévelo y no te paren Me gusta tu vlog' y no te paren Velo, si te fans Dale fientelo Velo, vamo' a hacerlo Velo, vamo' a hacerlo Velo, vamo' a hacerlo Velo, si te fans Dale fientelo Velo, vamo' a hacerlo Vamos a bailar con el boom, bailar con el boom Y sigue bailando el bombón No te paren, no Y no te paren, no Y bailar con el boom, bailar con el boom Y sigue bailando el bombón Que guajito No te paren, no Y bailar con el boom, bailar con el boom Y sigue bailando el bombón No te paren, no Y no te paren, no Y bailar con el boom, bailar con el boom Y sigue bailando el bombón No te paren, no Y sigue bailando el bombón Y sigue bailando el bombón Y sigue bailando el bombón Pimbo, 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 Pimbo We the Pimbo We the Pimbo Pimbo, 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 Pimbo Pimbo, 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 Pimbo We the Pimbo Pimbo, 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 Pimbo Pimbo, 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 Pimbo We the Pimbo Pimbo, 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 Pimbo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.